¡Muy buenas a todos, Carpys! Estrenamos la primera de las nuevas secciones que tendremos este año y la primera de ellas, como dije, es sobre villanos del cine Esta va a ser una sección de unos vídeos cortitos algunos serán más largos que otros si hay algo más que contar sobre el personaje pero la idea principal es traeros personajes que no son tan conocidos y que también tienen sus películas y alguna de ellas muy buenas, por cierto Así que va a ser como una especie de ficha técnica del personaje y hablar sobre él, sobre cómo es y también en qué películas aparece para que podáis verlas y así conocer un poquito más de nuestros villanos del cine que hay muchos Esta sección no solo se basará en villanos estilo slasher o asesinos sino que también traeré otro tipo de villanos como por ejemplo las criaturas, los monstruos los que sean fantasmas, los que sean vampiros y demás No me voy a centrar solo en los slasher sino que vamos a hablar un poquito de todos para tener más variedad Así que damos comienzo a esta sección y para ello he decidido empezar por André Toulon que es el personaje antagónico principal de las películas de Puppet Master Espero que os guste y comenzamos André Toulon es el antiguero y villano protagónico de la saga de películas Puppet Master Es un hombre que se dedicaba al arte dramático pero con estudios relacionados a la alquimia Toulon vivió las dos guerras mundiales y debido a esto sufrió abusos tanto de los nazis alemanes como de los nazis italianos así que se decidió a vengarse de ellos creando la fórmula de la vida Su origen fue en Polonia donde nació él era un joven de una familia muy humilde así que apenas podía mantenerse Toulon tenía a sus divertidas marionetas para entretenerse a él y a personas del teatro del mercado Ahí conoció a su amada novia Elsa Él también tenía interés por la alquimia así que con lo que ganaba se compraba libros de alquimia e historia antigua y mientras estudiaba se dedicaba a hacer fórmulas y experimentos Un día descubrió un gran secreto La fórmula de la vida Durante la primera guerra mundial Hafthel, un hechicero egipcio ha robado el secreto de la vida y a Elsa Así que Toulon debe enfrentarse a los sirvientes de ese dios para recuperarla Ha sido secuestrada En ese momento modifica sus marionetas hechas para defender Les añade cuchillas, taladros y demás Además les inyecta su fórmula De esta forma pretende recuperar a Elsa y su secreto Más tarde se refugia del ejército austrohúngaro André Toulon estuvo inspirado en el personaje de Lovecraft, Herbert West De la novela Reanimator Además, Richard Band estuvo involucrado en las dos películas Tanto Puppet Master como Reanimator André Toulon, en verdad, no es un villano como tal Los nazis y los dioses egipcios Fueron los que intentaron robar su fórmula Así que él lo único que hizo fue intentar proteger su secreto Solo quería usarlo para el bien Y si caía en malas manos, podría ser el fin Él tuvo que matar a todos los que se metían en su camino Sobre André Toulon se habla en la saga de Puppet Master compuesta por las películas Puppet Master de 1989 Puppet Master 2 His and Holy Creation de 1991 Puppet Master 3 Toulon's Revenge de 1991 Puppet Master 4 The Demon de 1993 Puppet Master 5 The Final Chapter de 1994 Curse of the Puppet Master Retro Puppet Master de 1999 Puppet Master The Legacy 2003 Puppet Master Axis of Evil 2010 Puppet Master 10 Axis Racing 2012 Puppet Master Axis Termination de 2017 Se espera que en un futuro haya un remake y una nueva secuela Y hasta aquí el estreno de esta nueva sección de villanos del cine Hoy ha tocado André Toulon, pero pronto tendréis un nuevo villano en el cine También podéis dejar sugerencias en comentarios si queréis que hablen sobre algún villano específico Y si puedo lo traeré al canal Pero la verdad es que tengo muchos ya preparados Así que ya irán saliendo poco a poco ¿Qué opináis de André Toulon? ¿Sabéis algo de él? ¿Habéis visto las películas donde aparece? Podéis dejarlo todo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós 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 Gracias.